Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina desde Lima, Perú, súper agradecida y bendecida en este instante santo. Hola, te saluda Alex Calero desde Lima, Perú. Hola Alex, gracias por estar aquí. Continuamos con nuestras lecciones de Un Curso de Milagros y hoy toca la lección 304 y dice, muchas gracias Alex por estar aquí. Continuamos con nuestras lecciones de Un Curso de Milagros. Hoy toca la lección 305 y dice, hay una paz que Cristo nos concede. Adelante Alex. Seguimos repasando las lecciones de Un Curso de Milagros. Hoy nos toca repasar la lección 305. Para aquellas personas que por primera vez nos ven, estamos repasando las lecciones de un libro que se llama Un Curso de Milagros. Este libro tiene 365 lecciones para practicar todos los días, absolutamente todos los días. Y si estás aquí es porque necesitas escuchar esta lección. Hay una paz que no se llama Un Curso de Milagros. Hay una paz que Cristo nos concede. El que solo utiliza la visión de Cristo encuentra una paz tan profunda y serena, tan imperturbable y completamente inalterable, que no hay nada en el mundo que sea comparable. Las comparaciones cesan ante esa paz y el mundo entero parte en silencio a medida que esta paz lo envuelve y lo transporta dulcemente hasta la verdad para ya no volver a ser la morada del temor. Pues el amor ha llegado y ha sanado al mundo al concederte la paz de Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que si yo todos los días empiezo a ver con los ojos de Cristo, con los ojos de Jesús, con los ojos de Dios, voy a encontrar una paz profunda. Una paz inalterable. Y no se va a comparar con nada en él. Te invito a que lo practiques. Y obviamente es así. Muchas veces Jenny me decía, ¿Por qué estás así? ¿Cómo le digo? Tranquilo, relajado, nada te perturba. Porque cuando tú empiezas a ver con los ojos de Cristo, sucede algo que es inexplicable. Lo tienen que vivir, lo tienen que comprobar, lo tienen que hacer, porque de pronto te das cuenta que eres el dueño de tus emociones, eres el dueño de tu paz, eres el dueño de tu tranquilidad. Puede pasar cualquier cosa afuera, pero tú no te mueves. Y te das cuenta que por primera vez en tu vida, tú te conviertes en el dueño de tus emociones. Ahora, con eso no significa que de pronto vamos a ser seres inertes, que nos sentimos tristeza, que nos sentimos alegría, que nos sentimos rabia, bronca, sí. Sí, sí, pero te conviertes en un ser tan inteligente emocionalmente que vas a sentir tristeza, pero no vas a llegar al sufrimiento. Vas a sentir alegría, pero no vas a hacer cosas bacanales, ¿no? Vas a aprender a ser el dueño de tu vida. Entonces, te invito a que todos los días cuando te levantes, digas, hoy voy a ver a través de los ojos de Cristo. Hoy voy a escuchar a través de los oídos de Cristo. Hoy voy a encontrar esa paz que siempre he buscado en mi vida, porque a través de los ojos de Cristo, y nadie, absolutamente nadie me va a mover. Y de pronto van a desaparecer muchos miedos. A veces uno dice, oye, en la empresa no estamos facturando lo que estábamos facturando, está bajando, nos asustamos, o de pronto por ahí están despidiendo a muchos trabajadores. O sea, donde estés siempre vas a encontrar mucho miedo. Pero con los oídos de Cristo vas a decir, todo es perfecto, todo está bien. No tengo por qué preocuparme, porque la voluntad de Dios es hermosa. Que se haga tu voluntad, Dios mío, y no la mía. Entonces vamos a encontrar esa paz. Practícalo, practícalo todos los días, todos los días, y vas a ver que de un momento a otro vas a encontrar una paz, una quietud. Es algo bonito. Vamos a seguir practicando con los ojos y los oídos de Cristo. Gracias por estar aquí. Comparte esta información, porque no solamente esta información es para ti, sino para todas aquellas personas que tú amas. Compártelo. Y nos vemos en la siguiente lección. Gracias, Jenny. Muchas gracias, Alex. Gracias a cada uno de ustedes. Súper, súper, súper motivador y sobre todo poder practicar. Lo que tú decías, Alex, somos seres full pensamientos. Recuerda que tú decides y tú eliges en estos momentos qué pensamientos sostener. ¿Qué pensamientos voy a sostener? Pensamientos de miedo. Recuerda que tu pensamiento genera una emoción, un sentimiento, y eso es tu actitud. Entonces tú decides el día de hoy desde dónde quieres ver el mundo, desde dónde quieres ver tu vida, desde dónde quieres ver a las personas que tú amas, desde dónde quieres ver, desde el amor, desde la libertad, desde la paz, desde la tranquilidad, o sí, o seguimos con el ego. Es una toma de conciencia, como decía Alex, experimenta, lo vívelo tú. Tú decides, hoy me comprometo a estar en paz. No voy a permitir que nada, absolutamente nada, me quite esa paz que tengo, ¿no? Y con esa intención y con esa atención, con ese enfoque, tú te vas a trabajar y de pronto vienen personas y te dicen, te asustan, te traen noticias, etcétera. Ahí está el trabajo, ahí está el trabajo, donde tú tienes que sostener esos pensamientos de amor, de paz, viendo todo lo que te pasa al frente, preguntándote, ¿para qué me pasa? ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué estoy sanando a través de esta situación? Padre, muéstrame, Padre, muéstrame. Así es que yo te invito el día de hoy a eso, a esta lección que practiques, hay una paz que Cristo nos concede. Y voy a cerrar leyendo esta oración del curso que dice, Padre, la paz de Cristo se nos concede porque tu voluntad es que nos salvemos. Ayúdanos hoy a aceptar únicamente tu regalo y a no juzgar, pues se nos ha concedido para que podamos salvarnos del juicio que hemos emitido contra nosotros mismos. Gracias, Padre, gracias por este regalo maravilloso. Hay una paz que Cristo nos concede. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana en nuestra lección 306. Bendiciones. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.